¡Wow! Esa fue una batalla entre dos maestros. De verdad aún quedan muchos grandes luchadores en el mundo. Tienes toda la razón, señor Kondo. ¡Ah! Espero que empiece pronto. Dime algo. ¿Cuándo será mi turno? Sentí muchas espadas, así que vine a ver qué estaba pasando. ¡Hay muchísimos dioses! Si todos ustedes van a jugar, entonces déjenme divertirme también. ¿Quieren pelear? ¡Cuando quieran! Oye, Kondo. ¿Ah? Al parecer, estos dioses son malos como lo pensé. ¿Me permites matarlos? Tú también me haces enojar, viejo. ¿En serio crees que vas a poder? ¡Es tu fin! ¡Wow! Kondo, mira. Esos cuervos pueden hablar. Y son muy lindos. ¿Qué? ¿Qué? ¡Qué aburrido! Calma. Regresaremos a nuestra habitación para ver la siguiente ronda. ¡Batalla! ¡Batalla!